Brasilia se convirtió en la primera ciudad de Brasil con servicio de 5G, una tecnología que por el momento estará disponible para pocos y que en los próximos meses deberá llegar a las otras 26 capitales regionales. Las licencias para operar telefonía e internet con tecnología 5G en Brasil fueron subastadas en diciembre pasado y el grueso de las concesiones le fueron adjudicadas a las empresas Vivo, Subsidiaria de Telefónica, Claro y Team, las tres grandes operadoras que actúan en el país desde hace décadas. Los compromisos de inversiones suman 46.700 millones de reales, unos 9.340 millones de dólares en los próximos cinco años, un periodo en el que se calcula que la tecnología 5G estará presente en todas las ciudades con más de 30.000 habitantes, en las que también serán instaladas redes de fibra óptica de alta capacidad. Según la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, ANATEL, tras el inicio de los servicios en Brasilia, las redes 5G deberán comenzar a estar disponibles gradualmente en las otras 26 capitales regionales antes de octubre próximo. De hecho, el servicio que comenzó a operar en Brasilia está disponible en poco más del 50% de la ciudad y está concentrado en los barrios más acomodados de la capital, en los que durante los últimos meses ha sido instalado más de un centenar de nuevas antenas, a las que le seguirán otras 70 hasta fin de este año.